Creemos que hoy día estamos en un minuto tan especial a exporta que envíen proyectos que están comprometidos hacia el Parlamento. De hecho, el lunes parte uno dando facultad de intervención al Ministerio. Entonces, en un momento en que aquí se están discutiendo cosas que pueden tener trascendencia para 20 o 30 años, nadie se puede restar a este debate. Y la manera en la que se sumará el Colegio de Profesores es a través de una jornada de reflexión, un espacio de diálogo del gremio en que discutirán los alcances de la reforma educacional del gobierno y temáticas internas, como lo vinculado a la carrera docente y la desmunicipalización. Pero, ¿de qué se trata? Esta jornada consiste en que en base a una convocatoria, a una metodología, el Consejo Gremial de Maestros de cada establecimiento convoca un debate a la comunidad, padres y apoderados, a los alumnos, a las juntas de vecinos, a los sindicatos de la zona, o sea, a toda la comunidad y el entorno, para un diálogo ciudadano sobre los temas de la reforma. El presidente del gremio dijo que apoyan la marcha del próximo jueves convocada por los estudiantes de universidades tradicionales y estatales, de institutos profesionales, de centros de formación técnica, secundarios y escolares. Luis Valderrama, CNN Chile.